El chico malo de Quito, luego de su operación por una hernia inguinal, afirma que su recuperación ha sido rápida. Sin embargo, aún no puede llevar su vida normal. No puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo qué? Cuéntalo todo. No puedo hacer fuerza, no puedo reírme bien, por eso me río medio raro. No puedo reírme bien, no puedo tener intimidad durante tres meses. ¿Por qué? Porque estás operado de una parte donde tienes que hacer fuerza para eso. ¿Y cómo haces, Brate? No sé, si tú eres un chico caliente, no sé. Yo hasta que se ríe. ¿Cómo haces ahí? No, 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 yo no soy tan caliente que digamos, simplemente es mental. Tú puedes aguantarte tres meses. Sí, yo lo sé, pero bueno, me hace poner rojo, pero tres meses entonces no puedes tener relaciones sexuales. No, no puedo. ¿Es lo que más te ha costado tal vez de...? No, 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 lo que más me ha costado era estar encerrado en una casa tantos días. Sufrió un fuerte dolor abdominal y fue al quirófano y pasó el gran susto de su vida. Pero aprovechando que ha pasado en cama, el excombatiente está de lleno en su negocio de ropa. Muchas personas me achacan porque dicen que no soy diseñador y porque no saben qué hago haciendo ropa y todo, pero se dio justo estos días. Es que el problema es que para hacer, para tener esta empresa, yo soy el mentor, el que da las ideas, el que... Es complicado. Bueno, no sé si a otras personas se les hará complicado, pero yo fabrico la ropa. Ah, entonces también fabrico... Esos son mis zapatos de mi marca. Ay, qué chévere, mira, qué chévere. Fabricamos zapatos, esta es una pantaleta de mi marca. No es diseñador, pero tiene buen gusto, sueña en grande y decreta que su línea de ropa llegará algún día a tiendas internacionales. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.